Ser feliz no es un estado de ánimo, es más bien una mentalidad, es vivir en ese agradecimiento, en confianza, vivir en paz. No es que en cada instante nos vamos a sentir felices, pero sí podemos tener una mentalidad de felicidad. Ser honestos con nosotros mismos. A veces ni siquiera nos queremos aceptar las cosas a nosotros mismos porque no queremos mirar para allá. Entonces, otro punto es agregar orden a nuestra vida, agregar estructura, orden. Y eso no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser tedioso, no tiene por qué ser restrictivo. Al contrario, si yo agrego orden y estructura a mi vida, yo voy a ser más libre, me voy a sentir menos encarcelado en mi mente porque voy a poder lograr las cosas que quiero lograr. El orden nos brinda seguridad interior, nos da estructura, nos hace sentirnos que valga la redundancia en orden. O sea, realmente, si agregamos a nuestra vida... Circula por ahí, lo estoy viendo en redes sociales, pero específicamente en Facebook, una página que dice Aeropuerto de Tucumán y salen un montón de maletas, como si las estuvieran vendiendo. Eso es falso. No entre, no... No entra el link. Yo no lo he hecho, por supuesto, pero me llamó la atención y me puse a averiguar y efectivamente es falso. Así que si usted ve una atractiva oferta para comprar la maleta y el contenido, no lo haga. Porque estas cosas no se hacen así. De hecho, las maletas no se venden, se destruyen si no van a buscarlas. Después de un tiempo muy largo, eso se almacena en Tucumán, esperando. Se trata de ubicar a la persona, siempre se trata de mandar. No hay un almacén de maletas para que nos entendamos. Así que si usted ve eso en Facebook o en alguna otra red social, no le haga caso, huya, porque no es cierto. La otra cosa, y lo peor es que está como publicidad, o sea, que hay un estafador que está en esto. ¿A ti nunca te han llamado de Nigeria? No, a mí no me han llamado de Nigeria. A mí sí, me han llamado varias veces. Y me han mandado correos y todo. ¡Wow! Claro, para la estafada de Nigeria. Pero sí conozco una persona que hace poco le pasó que le estaban diciendo que como que una amiga le había pedido el favor de que le recibiera una maleta, todo esto por Facebook, escribiéndole. Y resulta que al final no era la amiga la que le escribía, era un hacker desde la cuenta de la amiga. Y luego la llamaron de aquí, supuestamente de uno de estos lugares que creo que era un FedEx, un DHL, una de estas cosas que traen las maletas, a decirle que ella debía 5 mil dólares y que dentro de esa maleta venían, que si eso era contrabando, porque venían Rolex y venían un montón de cosas. ¡Ay, a la vida! Y todo era mentira. Esto es una señora de 60 y algo de años, te imaginas el susto, que ella dijo, ¡Wow! Yo estoy ayudando a una amiga que está en otro país, que no puede recibir nadie aquí sus cosas, que ya viene para acá, está mandando esta maleta y de la nada pasa esto. Y bueno, ya al final nos dimos cuenta que pues era un scam. No, no, no. Cuando mueva cosas de un lado a otro, haga las suyas, no mueva las de otro. Ajá, ella pensando, bueno, le hago, pero no era ni siquiera la amiga realmente la que le hablaba. No haga eso nunca. Era otra persona. No lleve maletas de otra a ningún lado. Oiga, está con nosotros Gaby García con Gaby Hábitos. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Guillermo, y muy feliz de estar aquí, pues es una mañana más en la mañana Ancón, en su segmento Gaby Hábitos. Sol total, te diste cuenta. Sol total, me encanta, me encanta. Era necesario. Sol y algo de normalidad en la calle. Algo de normalidad, exacto. No mucho, pero por lo menos en calle 50. Así es. Y bueno, realmente en este segmento de Gaby Hábitos siempre buscamos hacer una higiene mental, una higiene emocional, ayudar con problemas cotidianos que están relacionados a la deficiente gestión de emociones y sentimientos que tenemos muchas veces, ¿no? A los contratiempos que nos pueden traer las inseguridades, a las indecisiones y divagaciones que muchas veces afectan a nuestro cuerpo físico y a nuestro sistema emocional. Sobre todo cuando están pasando situaciones que se salen de nuestro control. Entonces, hoy en el segmento de Gaby Hábitos vamos a hablar un poco de la felicidad. Puede sonar un poco utópico, pero es una realidad. Vivimos muy rápido, a veces vivimos con mucho estrés, con los horarios, el tráfico, con trabajos que a veces no disfrutamos, con el agobio de responsabilidades sociales y todos esos factores que de alguna forma van llenando nuestra resistencia y hasta dónde podemos dar. Creemos que hay que estar haciendo y haciendo y haciendo para poder tener un valor. A veces sentimos que ser nosotros mismos no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa cuando nos sentimos así? Sí, sentimos fatiga, sentimos ansiedad, trastornos nerviosos, incluso trastornos digestivos también. A veces cuando estamos nerviosos por algo o algo no está saliendo bien, nos puede dar como dolores estomacales, insomnio, puedo estar irritado, entre muchas otras cosas sin dejar atrás pues todo lo que ya cada persona tiene adentro por sentimientos reprimidos, por impulsos, deseos, preocupaciones y cosas. Entonces, todo esto junto hace que como individuos vivamos muchas veces en un desequilibrio. Eso hace que nos podamos sentir tristes, cansados, que ya no podemos más. Y por eso este segmento de Gaby Hábitos busca cada martes lograr que los que nos escuchen encuentren en ellos mismos esa paz, ese equilibrio y fortalecer nuestra voluntad, estimulando también de esta manera que podamos tomar mejores decisiones para sentirnos mejor. Todos tenemos derecho a sentirnos mejor. Entonces, el tema de hoy es precisamente esto de la felicidad, para que podamos estar más atentos en nuestra vida, para que podamos dominar más las cosas que nosotros estamos sintiendo para que en nuestra vida se vea reflejado. Entonces, cuando hablamos de felicidad, ¿en qué es lo primero que pensamos? ¿Qué estoy haciendo en el momento en el que yo solamente estoy pensando algo y eso me hace sonreír? ¿Qué estoy haciendo en ese momento? ¿Puede ser algo súper chiquito? ¿Qué se te ocurre, Guillermo? Así que tú estés haciendo algo y tú solo de pensar en ese algo sonríes. Tengo pocas cosas en la mente. Bueno, ¿te puedo decir algo? O sea, algo sencillo. Sí, puede ser algo que alguien haya dicho. Ajá, algo que alguien haya dicho o algo que a ti te guste hacer. Por ejemplo, digamos yo solamente pensar que puedo tener dos horas en mi día para sentarme a leer, ya yo voy a sonreír porque, guau, eso me trae paz a mí, ¿sabes? Como algo que disfruto, ¿no? Entonces, ser feliz no es un estado de ánimo, es más bien una mentalidad, es vivir en ese agradecimiento, en confianza, vivir en paz. No es que en cada instante nos vamos a sentir felices, pero sí podemos tener una mentalidad de felicidad. Es un estado mental, o sea, una decisión. Hay felicidad que es plena, que es efímera, que es verdadera, que es falsa, pero realmente se nos han enseñado mecanismos que ya son convencionales para buscar esa felicidad. Por ejemplo, diversiones vacías, como tomar alcohol, el acumular solamente dinero, acumularlo, acumularlo, sin querer compartirlo y sin querer hacer nada con eso, un sexo sin intención, y todo tipo de actividades que con unos minutos de reflexión se puede llegar a la conclusión real de que esos mecanismos no nos aportan nada. Al contrario, nos dejan un sentimiento de insatisfacción y como de más vacío, no de felicidad. Entonces, siempre hablo de disfrutar todo lo que hacemos en la vida antes, durante, pero sobre todo después. Porque si yo no estoy disfrutando algo en mi vida después, ya sea algo que comí, algo que tomé, algo que dije, algo que estoy haciendo, si no lo estoy disfrutando después, realmente valía la pena que yo lo hiciera, o que yo me lo comiera, o que yo me lo tomara, o que yo lo dijera. Entonces, la próxima vez que yo vaya a tomar una decisión, yo me puedo preguntar si esto lo estoy disfrutando antes, durante y después. Y así tenemos una buena medida para saber si vamos bien. Porque siempre, siempre estamos a una decisión de hacerlo mejor. A una decisión. Siempre es una pequeña decisión todos los días. Hay veces que pensamos, no, creo que esto ya lo hemos mencionado antes, que comprar una casa es una gran decisión. Casarse es una gran decisión. Y sí, son grandes decisiones, pero las más grandes son las decisiones pequeñas que tomamos todos los días, como lavarnos los dientes. Por ejemplo, si yo no me lavo los dientes todos los días, ¿qué va a pasar el 31 de diciembre? Dios mío. Entonces, es una pequeñita decisión que hago todos los días, que tiene grandes resultados. Lo mismo con mis hábitos y con mis decisiones en el día a día. Siempre pensar, querer y sentir. Pensar de la mano de la reflexión, querer de la mano de la voluntad y sentir de la mano de los sentimientos. La felicidad importante es esa que nos aporta equilibrio y bienestar en el día a día. No esa que es efímera, no que es un momento. No es que me tomé algo para relajarme, pero después de eso voy a caer en una tristeza. O que, bueno, ya. O dije algo que no necesitaba decir, precisamente porque estoy alterando mi estado de conciencia. Y siempre que decimos esta frase de vivir el momento presente, suena trillado, pero realmente, si yo estoy practicando el momento de estar aquí, ahora, yo me voy a poder sentir más tranquilo o más tranquila. Porque realmente la ansiedad es estar pensando y creando escenarios de un futuro que no está sucediendo. Entonces, ¿a dónde estoy? ¿Estoy aquí ahora, en este momento, haciendo lo que tengo que hacer? ¿O estoy pre-ocupándome, en vez de ocuparme, de lo que vaya a suceder? No es que no hay que tener plan A o plan B o quizás, no es que debemos estar preparados, pero sí es importante saber cuándo ocuparnos de las cosas. Porque si estamos pre-ocupados todo el tiempo, en vez de tener una mentalidad de felicidad, vamos a tener una mentalidad de preocupación. Y si estamos angustiados por ese futuro, no vamos a poder tampoco estar en el presente, y menos si estamos frustrados por un pasado que no podemos cambiar, porque también pasa eso. Estoy todo el tiempo pensando en el pasado, identificándome con el pasado, hablando de mi pasado, me empiezo a identificar con cosas malas que me hayan pasado antes, y tampoco llego a vivir mi momento presente porque me la paso reviviendo ese pasado, contando historias de cosas que fueron tristes en mi vida, que no es que está mal, no hay que invalidarlas, no hay que borrarlas, pero sí hay que trabajarlas. Y llega el momento en el que no me funciona más estar lamentándome de algo que me pasó hace cinco años. O sea, no me está funcionando ahora para nada. Me estoy ahogando otra vez en lo mismo. Es como volver a tirarme en el mismo lodo en el que me caí hace cinco años, por dar un ejemplo. Entonces, siempre es importante preguntarnos, esto me va a importar en una semana, esto me va a importar en un mes, esto va a ser importante en un año, esto va a ser importante en cinco años. Y de ahí, entonces, también observar cómo está nuestro estado de ánimo y ante qué situación estamos reaccionando. Porque a veces le damos mucho color a situaciones en el día a día, que decimos, ay, que tuve un día horrible, y en verano tuve un día horrible. Fue una situación que no me gustó, pero que la otra semana ya no va a importar. Entonces, ¿para qué meterle mente y estar todo el tiempo pensando en eso? O sea, ¿hace sentido o no hace sentido? Total. Entonces, ¿cómo podemos reeducarnos para tener esa mentalidad de ser felices? Y digo reeducarnos porque todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Todo el tiempo estoy leyendo, todo el tiempo estoy aprendiendo, no tendré nunca todas las respuestas, pero si yo sé que yo puedo reeducarme, y no tomo eso como un insulto de que, ay, que aún no me están diciendo que soy educado. No, no es, es cómo podemos seguir reeducándonos, porque siempre estamos aprendiendo y siempre podemos ser mejores. Entonces, lo primero es siempre ser honestos con nosotros mismos. Preguntarme, ¿qué me hace verdaderamente feliz? Recordando las variables antes, durante y después. ¿Qué me hace verdaderamente feliz? Puede ser que me encante estar en la playa solamente. Puede ser que me encante ir a correr. Puede ser que me encante pintar. Puede ser que me encante jugar juegos de mesa con mi familia. O sea, no tienen que ser grandes cosas. Pueden ser cosas pequeñas que tienen grandes significados. Pero ser honesto con yo mismo y pensar en algunas opciones. Y no es que, wow, me tiene que hacer feliz todo el tiempo, pero sí pensar en qué cositas en mi día a día yo puedo hacer para que yo me sienta feliz. Dos, ser consciente de lo que percibo en mis sentidos, que pues no es más que practicar la contemplación, que siempre aquí en el segmento de Gaby Hábitos hablamos muchísimo de la importancia, de la contemplación, de la importancia de quedarnos mirando ahorita que están las aves en su tránsito, poder mirar al cielo un momento en mi hora de almuerzo y ver eso tranquilamente, sin tener que estar viendo el celular o sin tener que filmarlo. Si no, simplemente, desde aquí lo podemos ver ahorita, o poder estar en el patio de mi casa o debajo de un árbol en el parque. O sea, ese momento de pausa. No nos damos momentos de pausa. ¿Y qué pasa cuando no tenemos momentos de pausa? Nuestro sistema nervioso está a tope. ¿No has ido a un museo donde todos entran y todos lo firman? Sí, claro. Todo es mirar el celular y nada de mirar el cuadro. Como cuando vas al concierto y todo el mundo filmando. ¿Cuándo vas a volver a ver esos videos del concierto? Primero que el artista los graba normalmente y queda muy profesionalmente. Tu cámara nunca va a rivalizar con la grabación profesional. Mira el concierto y se acabó. Bueno, puedes grabar, grábate 30 segundos. Claro, una cosa que tú quieras tener ahí. Pero no te va a pasar, tipo Taylor Swift, te va a pasar 3 horas, 50 minutos grabando el concierto que no vas a ver nunca. Así es. Ni lo viste estando ahí, ni lo vas a ver después. Exacto. Entonces es como un poco disfrutar ese momento y saber que la contemplación es una herramienta buenísima para cuidar nuestra salud mental. Entonces, de verdad que podemos hacerlo de diferentes maneras. Como le decía, mirar al cielo, a los pajaritos, cerrar los ojos, escuchar nuestra respiración. De verdad que es algo importante para hacer. Yo viví en un lugar en donde cuando yo veía por la ventana, no había pájaros. Yo viví en una ciudad en China que no había pájaros. O sea, era rarísimo, pero era porque había tanta contaminación ahí que no veías pájaros normalmente. Y aquí nosotros vivimos en una ciudad en la que, o sea, te levantas y escuchas loro, perico, etcétera, todo en la mitad. O sea, en un barrio viven un montón de loros. A veces se han parado hasta en la ventana de mi edificio. Entonces, apreciar esas cosas. O sea, a veces damos esas bellezas por sentado. Y esto también es importante para darnos felicidad. Porque no se nos olvide. Nosotros hablamos de la naturaleza como algo ajeno. Nosotros somos la naturaleza. Somos parte de esa naturaleza. No somos ajenos a ella. La gente piensa que, ay, no, pobre, los animales allá. Ajá, pero si el agua está contaminada, este animal de acá tampoco va a tener nada con lo que vivir. Te cuento. Entonces, eso. Otra cosa importante es hacer el tiempo para regalarme esos momentos. Siempre que queremos algo, mágicamente tenemos tiempo. Ojo, cuando queremos algo de verdad. No cuando solamente deseamos algo sin voluntad. No, realmente nosotros cuando queremos algo, hacemos el tiempo. Es que, ay, es que no tengo tiempo. No, es que no quiero hacer el tiempo. Porque siempre podemos hacer el tiempo. Y eso es algo de lo que hablaba en el punto número uno. Ser honestos con nosotros mismos. A veces ni siquiera nos queremos aceptar las cosas a nosotros mismos porque no queremos mirar para allá. Entonces, otro punto es agregar orden a nuestra vida. Agregar estructura, orden. Y eso no tiene por qué ser aburrido, no tiene por qué ser tedioso, no tiene por qué ser restrictivo. Al contrario, si yo agrego orden y estructura a mi vida, yo voy a ser más libre. Me voy a sentir menos encarcelado en mi mente porque voy a poder lograr las cosas que quiero lograr. El orden nos brinda seguridad interior. Nos da estructura. Nos hace sentirnos que, valga la redundancia, en orden. O sea, realmente, si agregamos a nuestra vida rutinas, actividades que disfrutamos, vamos a sentirnos mucho mejor. Vamos a crear una realidad de la que no vamos a querer escapar, como hablábamos antes. Y vamos a poder vivir de una manera en la que nos sintamos felices con nuestra vida. No que todo el tiempo vamos a estar sonriendo así, porque no existe el estar todo el tiempo con la sonrisa de oreja a oreja. Van a pasar situaciones que no nos gustan. No hay forma. No hay forma. Pero si yo mantengo una mentalidad optimista, una mentalidad de felicidad, yo me voy a poder sentir mejor. Si yo pienso, ¿qué puedo aprender de esta situación que no me gustó? ¿Qué me está enseñando esta persona que tanto me molesta? ¿Qué me está enseñando? Ya no lo voy a ver desde la rabia o desde la molestia, sino que, ok, esto no me gustó, pero ¿qué es lo que no me está gustando de esto? Y algo que nos puede ayudar es pensar en que no todas las veces las personas quieren hacernos daño. No funciona así. O sea, a veces nos ponemos en el centro del universo, como que todo lo están haciendo para que a mí me vaya mal, porque esa persona hizo eso. Una conspiración. Una conspiración. Ajá, pero realmente pasa mucho, que es que la gente ni se da cuenta a veces. A veces no se da cuenta. No digamos que no hay personas que a veces sí lo pueden hacer con una mala intención, obviamente. Hay de todo. Pero esa persona que hace eso con mala intención para otra, se trata a sí mismo tres veces peor. Entonces, ¿qué está regalando afuera? Lo mismo que se da para adentro. Entonces, ¿qué estamos nosotros regalándonos para adentro para poder regalarle al mundo mejor? Entonces, es importantísimo, de verdad, mantener esa mentalidad optimista. No por el sentido de que todo tiene que ser un positivismo tóxico. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser optimistas. Una de las mejores amigas de mi abuela paterna, que tiene 96 años, está súper activa. Esa señora hace de todo. Creo que te lo he comentado, Guillermo. Y yo un día le pregunté, pero tía, tú cuéntame, o sea, ¿cómo yo hago para llegar a tu edad? Con esa energía. Esa señora sube escaleras todos los días. O sea, hace cosas en la casa. Y yo, ¿qué nivel de energía? ¿Y sabes lo que ella me dijo? Bueno, Gaby, yo te voy a decir. Mira, hermana, me dijo. Mira, hermana. Me dice, yo en mi vida he tenido de todo. No he tenido nada. He hecho esto. He hecho esto otro. Pero siempre he sido una persona optimista. Siempre he sido una persona optimista. Y, wow, eso se me grabó en la mente y en el corazón. Es un tema mental. Es un tema mental. Paul McCartney, 82 años. Acaba de grabar con dos de sus amigos muertos un disco. Y va a dar un concierto este fin de semana en México, en el Zoro Fol. Ajá. En el Foro Sol. Y tiene 82 años. Un concierto de dos horas ahí sencillo. Claro. Sí, tú me dirás. Ah, es que él tiene acceso a la mejor medicina. Pero hay mucha gente con acceso a la mejor medicina. Que no está bien. Que está muerto de leña. Es el estilo de vida y la decisión. Las pequeñas decisiones. Oh, ok. Bueno. Paul McCartney ha consumido todo el tratado de la periódica. Toda la tabla de la periódica. Claro. Pero, bueno, en algún momento quizás el señor dijo, ya. Pero, en algún momento el tipo dijo, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos. Y ha ido bien. Ahora, imagínate si empiezas a cuidarte desde que eres mucho más joven. O sea, por algo el índice de... Pero no solamente cuidarse y no hacer nada, no. Todo lo contrario. Seguir un ritmo de vida. Un ritmo de vida constante. Y lo que hablas de la mente. O sea, para lograr todo esto es importante el dominio mental sobre nuestros pensamientos. A veces la gente dice, ay, es que... Por decirte el ejemplo de la comida, que es un clásico. No, no he comido ningún postre porque no lo he visto. Porque si se me pone enfrente yo no me puedo aguantar. Wow. O sea, cuéntame más. No te puedes aguantar. O sea, es como que no me quiero aguantar. Que es diferente. Pero no somos honestos con nosotros mismos y no sabemos decirnos, no, es que yo no me quiero aguantar. Yo me lo quiero comer y punto. Claro. ¿No? Sabes, porque de repente está mal visto que yo me quiera comer el postre. Entonces yo digo, ay, es que no me puedo aguantar. No, es que no quiero. Entonces es como que... Igual, obviamente con el azúcar es una adicción, es diferente. Pero realmente, ¿a dónde está el mirarme al espejo y decir, yo soy capaz? Yo me puedo dominar a mí misma. Si algo fuera de mí me está dominando, entonces ¿quién está llevando las riendas de mi vida? Hablar conmigo misma. Siempre que hablamos con nosotros mismos hay como uno que responde y uno que escucha. Uno que responde y uno que escucha. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién quiero que mande? Eso es importante para poder mantener una mentalidad de felicidad y una mentalidad optimista. Dominar el dominio mental sobre nuestros pensamientos para que no desperdiciemos energía en distracciones que nos puedan desestabilizar. Eso. A través de estar conscientes nos vamos a acercar más al dominio de la voluntad y a su vez al dominio emocional, que es lo que necesitamos para alcanzar esa mentalidad de ser felices. Decía un, el filósofo John Locke, que dice que los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Entonces, eso, los hombres olvidan que siempre, y los hombres refiriéndome a los hombres con H mayúscula. No voy a hacer, sabes, que siempre me salen que... Está estudiado por Hegel en la fenomenología del espíritu. Ajá, así es. Que los hombres olvidan. La filosofía a todo meter. Es lo máximo. La verdad que yo amo, amo, amo la filosofía. Tiene tanto que enseñarnos y lo mejor es la filosofía práctica, ¿no? Porque es muy intelectual, pero no hago nada con el intelectualismo si no lo practico en mi vida. Sí, ya, bueno, lo abstracto te sirve para la academia, ¿no? También, pero si no lo aterrizas... Exactamente. Además, una persona llena de conocimiento. Así es. Sin saber qué hacer con ello. Exactamente. Entonces, es muy importante todo lo que escuchemos aquí en el segmento de Gaby Hábitos, ponerlo en práctica. Si es algo que resuena conmigo, si yo siento que esa idea me puede ayudar, si siento que conozco a alguien que necesita escuchar este tipo de contenido, pueden buscar en YouTube. Están todos los segmentos grabados, ¿cierto, Guillermo? En Radio Ancon. Absolutamente todos. Ahí, y también, pues si tienen alguna pregunta, me pueden escribir en mis redes, a Gaby Hábitos en Instagram, y con muchísimo gusto yo los voy a atender por ahí. No, amor, Gaby, pues. ¿Dónde están tus redes sociales? ¿Cuáles son? Eso, Gaby Hábitos en Instagram. Ahí es donde me pueden seguir. Yo estoy ahí por ahora, con el TikTok y esas cosas no estoy todavía... Lo he borrado tres veces. No, si yo le quiero entregar... El día que yo le quiera entregar mi información a los chinos, se las llevo. Pero bajar para que estén... No, no, no. No, yo no voy a hacer eso. Nunca lo he instalado, ni no lo voy a instalar. Ni el chino, ni el gringo, ni ninguno. Ni ninguno. Hagan el palameño si quieren, que tampoco lo voy a bajar. Pero, tú sabes que hay un par de estudios serios sobre el TikTok. No esto del espionaje, sino sobre el contenido. ¿Qué contenido tiene el TikTok occidental? ¿Y qué contenido promueve el TikTok chino? El gran peso, tú lo sabes, tú lo has estudiado mejor que yo. El gran peso de los contenidos del TikTok chino son cosas útiles. Claro, sí. Dice que los niños en China que tienen TikTok quieren ser astronautas y los que están en Estados Unidos quieren ser influencers. ¿Cómo armaste el celular? ¿Cómo lo desarmaste? ¿Cómo...? Y esas cosas. Bueno, los que tienen TikTok aquí en Panamá saben cómo es el TikTok occidental. Las estupideces y las pendejadas que se ven ahí. Porque hay gente que me dice, sí, ahí salen cosas interesantes. Es que eso es lo que me dicen, pero tienes que darle hasta que el algoritmo te dé. Pero mientras el algoritmo me sale, me está mandando un pocotón de basura. Yo quisiera agarrar el celular de cualquiera de esos que me dice que salen cosas interesantes y que me dé su TikTok para ver qué cosas interesantes son las que estás viendo. Y vas a ver que tiene puras pendejadas. Y para recordarnos que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y perder una hora, dos... Mejor ni hablo. Vamos, no, Gaby. Vamos a la pausa y regresamos. Muchas gracias, Gaby García con Gaby Avitos. Nos vemos el próximo martes. Vamos a la pausa.